Bueno, les quería comentar un tip de algo que hago cada vez que me toca hacer la VTB como para no tener problemas con el tema de la emisión de los gases bueno, como es un motor turbo, está con poca compresión, 8.2 a 1 no le gusta el ralenti muy cerca del 14.7 así que bueno, normalmente lo tengo controlando el ralenti y la RPM por ignición por punto de encendido, ahora como podrán ver está en 10 grados de encendido con una FR de 12.5, 13, 12, va fluctuando por ahí esto en la VTB no pasa, así que yo lo que hago es darle mucho más avance en el orden de los 25 o 30 grados en ralenti y lo que hace el avance es permitirme sacarle nafta así que para eso configuro un mapa ya con mucho avance y poca nafta que lo puedo cambiar desde acá podrán ver ahí que está el tiempo de inyector en 2.12, 2 más o menos a milisegundos y la ignición en 10 grados entonces lo que haría al momento de tener que hacer la VTB ya tengo un mapa preparado voy a gestión de mapas y elijo este ajuste que le puse VTB automáticamente ya se carga sin necesidad de apagar el motor y ahí ven como bajó el tiempo de inyección a 1.6, 1.7, 1.65 y el de inición está en el orden de los 25 grados de encendido y acá el ADFR podemos ver ya cerca de 14.7, 15 más que suficiente como para no dar positivo en la prueba de gases ahí justo apagó el electro así que se puso un poquito más fino todavía así que bueno ya con eso no tendríamos problema para pasar el control de gases